Bueno señor Ernesto, es importante conocer la versión suya sobre los hechos que se presentaron ayer en la clínica IMAD. Entonces estamos dispuestos a escucharlo para escuchar la versión. ¿Qué es lo que pasó ayer en la clínica IMAD? La clínica IMAD ya sabía que mi papá iba a morir porque estaba sufriendo de los hormones. Cuando llegamos a las 5 de la mañana, la doctora y yo sabían que se iba a morir. A las 12, 12 y media nos entregan el reporte de que ya fallecido. Y apenas llegamos, los primeros que nos dijeron, lo quemamos tenga o no tenga COVID porque de aquí no sale si no es cremado. Yo le dije, pero eso es raro, si él no sufre de COVID, no tiene nada, para eso todos nosotros tuviéramos COVID. Le dije yo. Entonces ella me dijo, no, que no salía, que saliera para cremación de una. O sea, ellos lo querían, el negocio de ellos como que era sacarlo de una, para quemarlo, para ellos ganarse su plato. Entonces al ver que yo le dije, mamá, yo quiero que mi mamá lo mire, ya que usted dice que tiene COVID, que mi mamá lo mire y sea a 10, 20 metros, que se despida de él porque no nos van a dejar ver, porque tenemos 5 días aquí y no nos van, no nos van a ver. Entonces ella me dijo que eso no se podía, que no sé qué. Entonces le dijeron, déjeme salir. Bueno, entonces me dijo que no, ¿qué tal? Entonces yo, no déjame entrar y esas cosas, yo jalé la puerta a Google. No voy a decir que no, sí, yo la jalé. Entonces ya ellos comenzaron a decir que yo, que mi papá tenía COVID, que eso lo habían quemado. Llegó la gobernación, la Secretaría de Salud de la Gobernación a llevarse el cuerpo y nosotros tuvimos que aguantar hasta las 5 que se le iban a quemar, que se le iban a quemar. Imagínense que nos iban a regalar la cremada. ¿Cómo la ve usted? La cremada de la de mi papá la nos iban a regalar porque nosotros le iban a pagar para titular para que nos lo entregaran. Y la Gobernación, la Secretaría de Salud nos entregaba el mismo día cremado a las 6 de la tarde. Y que no, y que no lo aguantamos hasta las 5 de la tarde cuando ya vieron el resultado del COVID que salió negativo. Ahí lo dejaron tirado con un perro y se fueron todos y siguen corriendo porque no pudieron sacar su platico. Entonces, lo que yo hice fue por rabia de que no me dejaban ver a mi mamá, ni a mí, ni a ninguno, a mi papá. Y lo hice por rabia para que fueran serios porque se quieren coger todas las personas, meterlas a que todos que salen muertos, salen con COVID. Para ellos cobrar su plato. Esa es la lección que tengo y tampoco pegué con ningún médico, ni le pegué ni nada. El video lo demuestra que yo rompí fue la puerta, nada más con la suerte. No tiré pierda como la gente dice. Señor Enrique, bueno, una de las versiones que tiene la clínica es que usted entró por urgencia y al parecer habría amenazado personal médico frente a esto. ¿Usted qué dice? No, no, de amenazarlo, de que no iba a matar y eso, no. Yo entré con rabia como entre cualquier persona cuando se le muere algún familiar, porque no me lo dejaban ver. Y a veces uno comete locura y yo le dije, me lo dejan ver o yo no sé qué vamos a hacer. Entonces de ahí me tocó hacerlo reventar la puerta para poder entrar y salir, para poder salir porque no me dejaban. Y ya me tenían como cinco o seis guardias a pie. Entonces yo dije, déjenmelo ver. A mi mamá, más que todo a mi mamá, yo no he amenazado a nadie. El video lo demuestra que yo no, ahí no estoy hablando ni con el médico, ni con la enfermera, ni con nada. Eso es lo que yo tengo la respuesta porque yo no me he amenazado a ninguno. Señor Enrique, háblenos de la situación de su papá. Usted dice que su papá pues no registraba síntomas de COVID y que ustedes tampoco tienen ningún síntoma. ¿Se han acercado ustedes a practicar algún tipo de prueba a los familiares? A ninguno. No nos han vuelto de más nunca desde que salimos, desde que nos entregaron el cuerpo, no nos han vuelto de más. Mi mamá sufrió un paro respiratorio y lo querían pasar por. Era paciente de ahí, estaban haciendo radioterapia porque tenía cáncer en el estómago. Y a raíz de que terminó la terapia, él se complicó, ya no tenía fuerza y esas cosas. Pero a nosotros nunca nos han dicho, vamos a hacerle prueba de COVID, vamos a hacerle eso. No señor. Es más, no nos han comunicado nada de eso. A nosotros no nos han llamado ni siquiera a decirle que lo siento, alguna cosa, nada de eso. No, la doctora dijo que la respiración era los pulmones que se habían atrofiado, o sea, ya no daban, aguantaban más. Y lo querían meter por COVID. A ellos, ahí sí corrió la Secretaría de Salud a cremarle ya esa cosa para ganarse su platico. Y finalmente, ¿qué pasó con el cuerpo de su papá? ¿Se lo entregaron, no se lo entregaron? Nos los entregamos, nos los entregamos y aquí lo tenemos aquí en la funeraria de la fe. Aquí lo estamos velando. Gracias a Dios nos los entregaron, ya lo vimos, ya nos desahogamos. Porque es muy doloroso, de pronto, a uno le toca la muerte, pero enterrar a un familiar sin verlo es muy doloroso. Era lo que yo pedía, que nos mostraran siquiera 10, 15 minutos para verlo. Señor Enrique, y la clínica dijo que le había hecho la prueba a su papá, pero todavía no había llegado. No había llegado. ¿Ustedes enteraron ya si la prueba llegó o no llegó? Sí, la clínica se quería... La clínica dijo que mi papá lo quemaban, tuviera o no tuviera, porque era un posible COVID. Yo le dije, no es que mi papá no está haciendo gripa, no tiene ciebre, no tiene lo que ofrecen. Señor Enrique, un problema respiratorio, y ahí en el dictamen de la clínica que entrega, dice problema respiratorio. La prueba de COVID dura tres días. Ellos se adelantaron, porque yo me puse guapo, fue porque ellos querían sacar a mi papá delante mío y meterlo para la funeraria para quemarlo por COVID, ¿sí me entiendes? Entonces yo fue que hay menos gente. ¿Cómo así? Hasta que no llegue la prueba. No, que si no llega hoy no lo podemos aguantar. Aquí es trauma hasta que llegue la prueba. Gracias a Dios, llamaron de Bogotá y dijeron que salió negativo. Ahí lo dejaron, ahí sí corrieron a llamar a uno, vengan por el cuerpo que ya se lo pueden llevar. Entonces eso es lo que uno le da rabia. ¿Cómo van a meter a una persona que no tiene ninguna clase de enfermedad que no es esa a meterla por COVID? O sea, para ellos es un negocio, no sé qué será. Es decir, si el caso hubiese sido, quizás de pronto, a usted lo que le pareció indignante fue la forma en la que el centro médico quería, pues, cremar el cuerpo sin tener todavía certeza de que el cadáver tenía COVID o que el señor tenía COVID. Exacto. Ellos querían quemar el cuerpo de mi papá antes de que llegara el resultado. Porque ya cuando llegara, ya, ajá, ya cuando llegara, ya ellos hacían su dolor y ya lo metían como COVID. Entonces, ya aquí tenemos la prueba de COVID, que la tenemos la original y tenemos la prueba de la clínica de que murió. No tenían ninguna clínica de COVID. Claro, es decir, que si el caso hubiese sido al revés, es decir, si la situación hubiese sido positiva, ustedes hubiesen aceptado el protocolo formal. Sí, sí, claro, claro, ajá, son las cosas, las reglas y para evitar una pandemia y una cosa. Es decir, se hace eso, pero tenían que mostrarnos la prueba que sí, que era positivo, pero, vea, le resultó negativo. Hasta la gobernación, la Secretaría de Salud diría que hoy se fue. Imagínense que anoche a las seis de la tarde, hasta las cinco de la tarde nos regalaban la cremación gratis. ¿Cuánto plato daría eso para que nos regalara la cremación? Señor, ¿cuál es el llamado que usted hace a las autoridades frente a estos hechos donde, en alguna circunstancia, los familiares no tendrían por protocolo ese momento de despedirse de la persona caída? Sí, tener paciencia, que esto es muy duro, y esperar la prueba y que los médicos esperen. Gracias a Dios, hay un señor agente, muy decentemente, y me decía, bombón baja, me decía, Enrique, no te la dejes, no lo dejes, pelea, salud, me lo digo mismo por decir, que supuestamente ellos habían llamado. Y yo, no, aquí no puede porque ese no es el protocolo, ese no es el protocolo. Ellos me dijeron cuál era el protocolo, por eso yo me pade y muéstrame la prueba, no, que no viene hoy, que no se quede. Y a la gracia, a la gloria de eso, bueno, es yo y estamos ya hoy dándole el último adiós a mi papá. Y con solo verlo ya uno se desahoga y ya uno, así que llegó hasta el último, llegó hasta el último. Gracias a Dios. Salve todo Dios. Entendible su reacción porque es un momento de dolor, pero en este hecho usted también reconoce que también de pronto, en ese momento no debió actuar como actúa? Sí, la verdad es que no debía actuar como actúa, pero a veces uno cuando la rabia le llega, no piensa. Y por eso que ella me dice que no lo va a dejar ver ni a mi mamá, que tengo 40, 50 años de que salgo con mi papá, ni siquiera mi mamá lo dejó ver, lo quería dejar ver, yo le diría, siquiera mi mamá, 10 metros lejos porque ella le diga siquiera Dios. Eso me insoló y me dio rabia. Yo no, porque yo mi recuerdo lo llevo, pero una persona que ha lidiado tanto con esa persona, ella sí tiene un cariño muy grande. Es decir que todo está en el tema de cómo abordan las clínicas a los familiares, es decir, hace falta mayor sensibilidad allí en ese momento, porque quizás usted hubiese reaccionado diferente si la clínica le hubiese dado opciones de espera hasta que llegara la prueba. Exactamente, uno me va a ver, esto es así, o sea, hablen con uno. La situación es esta, este es el procedimiento, vamos a esperar que llegue la prueba, pero ellos lo quieren quemar de una, o sea, sin prueba y sin nada, como si fuera una cosa, un animal, hasta ahora los animales tienen más leyes que nosotros, la gente. Entonces, por eso me dio rabia, porque a uno quiere como usted. Ya lo que se ha vivido tanto tiempo con él, 44, 45 años, pues tengo yo y ha estado el tiempo de él, antes de él, al lado de él, y eso es muy duro. Y sí, la reacción fue muy violenta en el sentido de que, ya, uno se desespera. Yo pido disculpas de lo que hice y me arrepiento de lo que hice. Me arrepiento porque, ya, de pronto hice algún daño, le hice daño a uno, pero no le hice daño a Dios. Y si no hubiera sido por esa reacción que yo hago, esa pataleta que me hubiera reventado, mi papá me hubiera encrenado ese mismo día a la una, a la una, a la otra, porque se vio la llevar. Gracias. 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 Gracias.